Mis metas para el futuro, principalmente es servir a Dios y yo creo que acá en Engadi lo puedo conseguir porque aprendo más de la palabra de Dios. Entiendo que Dios me ama y que tiene un propósito para mi vida y eso me pone feliz. Yo sé que con Dios no puedo perder y sé que sea lo que sea que venga a mi futuro, es bueno porque Cristo está conmigo. Ya, 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 ya.